¡Suscríbete al canal! Tantas mujeres esconden su llanto, atrapadas por la violencia. A esas mujeres nadie las escucha, no quieren escucharlas. Ellas sobreviven, salen a trabajar tragándose las humillaciones, maquillándose los golpes, vistiendo sus cuerpos llenos de marcas, de abusos. Víctimas del varón que se siente superior a la mujer como si fueran sus dueños. No importa la edad, son casi niñas y las acosan, las torturan y acaban con sus vidas. Lo sé, porque yo fui una de esas niñas. ¡Suscríbete al canal! ¡Maltagracia! Acá estoy a tu lado. Como siempre. ¿Como mi abogado? Y por eso quiero que me expliques. ¿Por qué esa vecindad sigue ahí donde tengo que construir el estacionamiento del centro comercial? ¿Cuándo vamos a desalojar a esa gente? ¿O tengo que ir yo misma a sacarlos? Sí, ahí. Ahí está bien, ahí lo veo bien. Azucena, ¿cómo lo ves? Ay, maravilloso, quedó centrado. Muy bien. ¿Verdad que sí? Sí. Muy bien. Que se vean más las letras, ¿no? ¡Oigan! Sí, como el rojo. ¡Oigan! La roja que nos quiere quitar el techo está aquí. ¡Afuera! La doña. Sí. Vamos, 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 vángase. Vamos, vamos. Míralos, Braulio. Son como insectos. Estorban. Fíjate nada más cómo nos mira. Se siente una diosa. Más bien una demonia. Hasta acá siento su mala vibra punzoñosa. Esa mujer nunca ha querido hablar conmigo. No se va a ir sin escucharme. Puede ser peligroso. No podemos vivir con miedo. Eso es lo que la doña quiere. Hay que seguir con la inspección. Vamos, 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 vamos. Guillermo, estuve viendo la bitácora, pero hay que reforzar las vigas. Usen pasadores de seguridad. No quiero clavos ni alambres como sustitutos, ¿entendido? Sí, sí. ¿Fue impresión mía o me estaban mirando de más? Pues con todo respeto, doña. No todos los días uno ve a una mujer así, tan... Pues tan chula como usted. Eres nuevo, ¿verdad? Ramón Ortiz, es mi primer día. Y el último. Estás despedido. ¿Qué? Guillermo, ¿no le explicaste las normas? ¿O es que también debo prescindir de ti? No, señora, les dije que no se tomaran confianzas con la doña. Pero, pues, si solo fue un halago. Mejor cállate, Ramón. Respeta a las damas. Tú también estás despedido. ¿Yo por qué? Porque no necesito lambiscones que me defiendan. Necesito obreros que trabajen. Y sepan que a mí no se me toca ni con la mirada. Mi defendida es inocente, pero es pobre. Por eso está ahí, por eso está atrás de las rejas. Porque, tristemente, en este país, las cárceles están llenas de personas como ella que no pueden pagar por su libertad. Vamos a la audiencia, por favor, licenciado. A la audiencia, por favor. Sí. Usted fue testigo de los hechos. Y el defensor le va a hacer unas preguntas. Sí, señor. Mi defendida, Margarita Vázquez, denunció a un empresario porque la secuestró y la violó. La policía no la escuchó, pero, curiosamente, dos días después, apareces tú diciendo que la viste en la calle con un arma buscando al empresario para matarlo. ¿Qué tipo de arma era? ¿Dónde la tenía? Eso viene escrito en el expediente. No, eso es una historia que la Procuraduría armó sin siquiera haber interrogado a mi defendida. Señor juez, ni siquiera la interrogaron. Con todo respeto, fiscal. Esto para usted es un juicio más. Es un día más en su trabajo. Al terminar, se regresa a su casa y ya. Pero para Margarita es bien diferente. Ella se está jugando la vida. La condenaron por intento de homicidio sin evidencias físicas. Solamente por lo que dijo este testigo. A ver, no nos traten como delincuentes. Venimos a hablar con la señora Altagracia Sandoval. ¿Qué le pasa? Óyeme, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Déjalo en paz, ¿qué no ve que es un señor grande? Están armados, Jaime, vámonos. No los pueden de ver, están con pistolas. Por supuesto que pueden. Ustedes quieren entrar a una propiedad privada. Mi propiedad. Pues, precisamente a eso vengo. A defender mi propiedad. Ya me teré que ustedes andan moviendo influencias para demoler la vecindad. Y el parque que tenemos a un lado, con árboles de 300 años de antigüedad. Así es el progreso. Lo viejo debe darle paso a lo nuevo. La doña necesita construir el estacionamiento del centro comercial. Entiendan, eso creará nuevas fuentes de empleo. Ustedes no me van a quitar lo que es mío. Y no van a dejar a mis inquilinos en la calle, se los abrieron. Mi marido trató de hablar con usted. Varias veces hizo citas en su empresa y no se las dieron. Él quiso hacer las cosas por las buenas. Exactamente. Y ahora quiere hacerlo por las malas. No, 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 yo quiero hacerlo por la vía legal. Porque aunque usted no lo crea, en este país todavía hay algo de justicia. Conteste a lo que el licenciado le está preguntando. No recuerdo dónde le vi el arma, señor. Pues, no me extraña. En tu primera declaración... Gracias. En tu primera declaración dijiste que el arma la tenía en la mano. Apenas un día después dijiste que la tenía en su chamarra. Entonces, a ver, dime, ¿qué vas a decir ahora? ¿Qué vas a inventar? Que quede constancia, por favor, que hace más de un minuto le estoy haciendo la misma pregunta y aquí el señor testigo no sabe qué responder, porque no sabe qué inventar. ¿Y sabe por qué? Porque es un mentiroso. Por favor, le pido que no insulte al testigo. Alguien te pagó para refundir en la cárcel a Margarita con tus mentiras. La delincuente no es ella, eres tú. Silencio, 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 por favor. Voy a hacer desalojar la sala. No, pues, eso es una injusticia a ese cuenta, señor. Yo tengo un hijo que es mi orgullo. Él se crió en esa vecindad. Me he partido el lomo para mantener ese lugar, para que ustedes ahora vengan y me lo quiten. Un perito del gobierno determinó que esa vecindad está mal construida. ¡Y eso es mentira! Resistió el terremoto de 85, no le salió una sola grieta. Ustedes mandaron a falsear el reporte del perito, igual que mandaron a falsear el título de propiedad a su nombre de mi vecindad. ¿Qué es lo que quiere? ¿Dinero? Porque usted me está difamando y extorsionando. Quiere sacarme una fortuna a cambio de una propiedad que está en ruinas y que ni siquiera es suya. Yo no dije eso. No ponga palabras en mi boca. Vámonos, Braulio. Yo no hago tratos con estafadores. ¡Estafadores! ¡Oficialidad! ¡Esta promesa! ¡Vale! 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 ¡Aquí nos quedamos! 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 Si me vuelven a condenar, usted me va a seguir ayudando gratis. Por supuesto. No lo dudes. Ya llegó el comandante de la policía. Mi amor, por favor. Ten cuidado, por favor. No te busques otro enemigo en la policía judicial. Por favor. Sí. ¿Por favor? Sí. Tranquila. Tranquila. Hoy es un día más que no tengo esa vecindad. Un día más que mi constructora pierde millones. Y todo porque no hemos logrado desalojar a esa gente. Discúlpame, Alta Gracia, pero no es sencillo ir en contra de la ley. Ay, Valeria, por favor. Lo que no es sencillo es que en este país la ley se cumpla. Quiero que emitas de inmediato una orden de arresto contra el hombre ese que dice ser dueño de la vecindad. Jaime Aguirre. El delito es extorsión. Ese hombre acaba de amenazarme. Que si no le doy mucho dinero, no abandonará mi propiedad. Lo que pasa es que si te contrademanda... No va a poder desde la cárcel. Además, tenemos la opinión pública de nuestra parte. Ahí es donde entro yo. Cuando la policía llegue para arrestarlo, quiero que en el lugar tengas un reportero y cámaras en vivo para transmitir todo. ¿Está claro? Clarísimo, Alta Gracia. Leticia, cuando transmitas las imágenes en tu noticiero, haz que ese infeliz se vea como un delincuente. Cuenta con eso, Alta Gracia. Muy bien. Estaré atenta al noticiero para sorprenderme con la noticia. Esa mujer nos declaró la guerra, Jaime. Hay que hablar a Saúl y explicarle todo. No, 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 él está muy ocupado con sus cosas. Somos su familia, mi amor. Pues sí, pero está trabajando en cosas muy importantes. Está defendiendo a mujeres abusadas, a mujeres asesinadas. Ninguna mujer merece morir así. Ahora es nuestro ángel, donde quiera que esté. Siempre la siento tan cerca. Yo también. Usted es el comandante de la delegación en donde mi defendida puso una denuncia en contra de Miguel Preciado por secuestro y violación. Señor juez, esta denuncia no tiene nada que ver con esto. ¿Cómo que no? Si está condenada porque supuestamente intentó matar al tipo que la violó. Yo hablé con usted. Usted ni siquiera quiso tomar la denuncia. ¿No dijo que me hiciera los exámenes médicos? Usted dijo que yo provoqué a ese hombre porque seguro estaba palmas cortas. Por favor. ¿Participó usted en el arresto de mi defendida? No me acuerdo. Seque usted el expediente. ¿Pero qué pasa aquí que todo el mundo pierde la memoria? ¿O qué? Si no tiene nada que esconder, solamente responda si usted estuvo en el arresto de mi defendida. Ya le dije que no me acuerdo. En mi delegación tenemos muchas cosas que resolver. Usted fue uno de los policías que me dio una golpiza para confesar lo que yo no hice. ¡Usted me torturó! ¡Sentencio! Solicito a este tribunal que se dicte sentencia absolutoria a mi defendida. Es evidente que la fiscalía actuó de manera totalmente arbitraria e ilegal para imputarle el delito de intento de homicidio. Queda claro que si Margarita está presa es porque un hombre poderoso quiso callarla moviendo sus influencias. Le pasó como a tantas mujeres abusadas que son castigadas mientras sus violadores siguen libres. Y ellas presas, atrapadas en su dolor. ¿Cómo está todo en la casa? ¡Excelente, doña! ¡Como siempre! ¿Y cómo van los preparativos de la fiesta? Muy bien, doña. La agencia ya viene en camino. Muy bien. ¿Y mi familia? Su esposo la está esperando en la recámara. No, no, no. Me refiero a mi hermana y a mi sobrina. ¿Dónde están? En la cocina. ¡Hola, tía! ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¿Cómo estás, chiquita? Regina, ¿y tú por qué estás así? ¿Por qué estás cocinando? No es necesario que lo hagas. Hay una agencia que se va a encargar de los platillos. Yo le dije lo mismo, tía. Pero ya sabes cómo es mi mamá. Bueno, pues ya saben que a mí me gusta cocinar. Me entretiene. Paso muchas horas solo en esta casa. ¡Ay, no exageres, Regina! Hablas como si fueras una prisionera. Lo único que les pido, por favor, que cuando salgan lo hagan con nuestras escoltas. La gente sabe que tenemos dinero y ustedes se deben de cuidar, sobre todo tú, Isabela. Eres tan joven, mi amor, y no sabes de tanto peligro que hay allá afuera. ¡Ay, no empieces con eso, tía! ¿Crees que por ir con un escote se te van a aventar encima? Yo sé hacerme respetar. ¡Ay, relájate, tía! Siempre hablas como si los hombres fueran unos monstruos. Las veo el rato. ¡Ay! 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 ¡Venga, equina, corre! ¡Vente! ¡Vente! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! Papá no se imaginaba lo que iba a pasar esa noche. Tú no debiste sacrificarte por mí. Nunca me voy a perdonar que esos desgraciados... Esos desgraciados no se nombran. Regina, si te hace feliz cocinar para la fiesta, entonces hazlo, pero no llores, ¿sí? Ven, a ver, enséñame lo que estás preparando. Quiero probar. No te va a gustar. Claro que me va a encantar, vamos. ¿Verdad? Escuché bien. Sí, el juez dictó libertad de inmediato por dudas razonables en tu caso. ¡Mamá! ¡Mamá, me soltaron! ¡Me soltaron, mamá! Les toca que fernes tu sentencia. Sí, señor, muchas gracias. Todo esto se lo debo a usted. No, 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 no. Esto se lo debes a que siempre fuiste inocente. Y ahora vamos a ir... Vamos a ir por ese policía corrupto y después vamos a meter preso al desgraciado que abusó de ti. Pero ahora sal de ahí, sal de ahí. Ve, ve con tu familia que están esperándote. ¿Qué? Te estaba esperando. Felipe. Es mi regalo de cumpleaños. Es tu cumpleaños, no el mío. Quiero decir que tú eres mi regalo de cumpleaños. Precisamente por eso quiero tenerte siempre feliz. Luis, ábrelo. Está hermoso. Y no hagas planes. ¿Y esto? Quiero que hagamos un viaje a la playa tú y yo solos, a la boquilla en Oaxaca. No hay grandes hoteles, ni mucho menos, pero es una de las playas más hermosas y más secretas de México. Así nos escapamos un poco del mundo, ¿no? Felipe, tengo negocios pendientes en la constructora y tú no puedes ausentarte tanto tiempo del Congreso. Mi amor, van a ser un par de días nada más. Lo necesitamos, Santa Gracia. Nuestro matrimonio es... Felipe, no vayas a empezar con eso. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué te pasa? Cada vez pasamos más tiempo separados. Casi no hacemos el amor. Yo te deseo tanto más que el primer día. ¡No! ¡Que no te vayan a correr! ¡Vente! ¡Vente! ¡No! ¡No!